Acá tenemos una persona que trabaja en vivienda y hay posibilidades de vivienda. No sé en qué, yo creo que debe entrar dentro de un programa de un gobierno que establezca prioridades. Si primero la educación, si primero la salud, si primero la vivienda o si se elige uno o dos. Hay mucho dinero en danza. Sí, absolutamente. Y como bien decía, acá quedan en evidencia dos cuestiones que se vienen denunciando pero parece que hasta que se llegan a estos extremos no se hace nada. Por un lado, el robo en manos de funcionarios o exfuncionarios públicos y por otro lado, la inhabilidad o la dejadez de la justicia porque este hombre estaba denunciado desde hacía años y hay que llegar a esta situación. Y lo descubrió un vecino. Y lo descubrió un vecino. En el caso de Baez también, tuvo que salir del programa de Jorge Lanata, tuvo que salir el video, es evidente, tuvo que hablar un arrepentido como Farinha cuando también era una persona que hacía años que estaba denunciado ante la justicia. Ricardo, ¿qué impresión te causó este episodio? Creo que la misma impresión que le causó a todos los argentinos por las características además, por las circunstancias del caso de ficción realmente. La sospecha acerca de la falta de transparencia y de la manera en la que se habían manejado los recursos durante los 12 años existía en toda la sociedad. Pero esto creo que sensibiliza todavía más porque es realmente... Además te hace pensar, aunque hubieran sido honestos, este señor estaba para ocupar el cargo que ocupaba. ¿Quiénes estaban a cargo de cosas tan importantes como estas en el manejo del Estado? ¿No? Y después digo, que la justicia avance. Esperemos que empiece a avanzar porque son los mismos jueces, ¿eh? Los mismos jueces que teníamos antes. Yo creo que tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura para que cumpla la función que tiene que cumplir y no la contraria. En la Argentina muchas instituciones fueron creadas para una cosa y se utilizaron para lo contrario. Se desnaturalizaron totalmente. Espero, digo, que empiecen a funcionar la justicia y podamos saber. Tal vez este sea un hilo para tirar del ovillo. Pero además otra cosa, digo, ¿no? La ley de extinción de dominio... Yo soy autor de una de esas, creo que de la primera, con Manuel Garrido, que me parece que lo van a tener acá. Con Manuel Garrido, aunque se atribuye a otro partido por ahí, pero nosotros somos autores. Lo mismo que un sistema tributario, la modificación del sistema tributario... Que implica un poco lo que decía... Permite recuperar, pero en sede civil, además, porque se establecen mecanismos muy diferentes a los exigidos en sede penal para poder recuperar los bienes. Después se defina, sí, no solamente con estos recursos, prioridades. En general, con todos los recursos del Estado, hay que definir prioridades. En un país con tantas carencias. ¿Y qué sucede en general, hoy por hoy, con los bienes embargados? Sí, que hoy por hoy, no sé, qué es lo que ocurre. Pasan al Estado, aquellos que después, cuál es el destino final que se les da. Sí, es otra cuestión que siempre tiene falta de transparencia, ¿no? Además... Pero hay veces que es más difícil encontrar los bienes. Acá tenemos los 9 millones contundentes empaquetaditos. Y se van a encontrar más. Pero yo les digo lo siguiente, además. El daño... Siempre la corrupción daña, porque son recursos que se sacan de la educación, o de la cultura, o de la seguridad, van a parar al bolsillo de los funcionarios. Eso es tremendo. Pero el daño que se ha hecho a la política... Porque, a ver, combinar dificultades económicas, crisis sociales, con comportamientos de esta naturaleza, eso es un cóctel explosivo. Sí, y lamentablemente caen en la volteada personas políticas que no tienen nada que ver, ¿no? De hecho, hay varias encuestas que se hicieron en los últimos días, en las últimas horas, que preguntaban justamente si esto perjudicaba a todos los partidos políticos, y la mayoría de la gente respondía que sí. A ver, pero, Paula, yo cuando digo daño a la política, parece que la política... ¿Qué es la política? El daño que le hace en la confianza de la sociedad respecto de quienes tienen, sean políticos o no, porque una manera de... A ver, yo digo que la política es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. No es que solamente la política se hace en los partidos políticos. Digo, el daño que le hace a la confianza ciudadana, a quienes tienen que gobernar, es terrible. ¿Cómo se repara esto? El primer paso es, creo, tratar de avanzar en serio en la justicia, y el segundo es recuperar ejemplaridad. Que no tiene que ver solamente con ser honestos. Es mucho más que eso, ser ejemplar en política. Y ¿sabe lo que digo? Hay que sobreactuar la ejemplaridad en circunstancias como esto. Como hay que sobreactuar el republicanismo en circunstancias como esto. Si queremos empezar a revertir la desconfianza que hoy se ha apoderado de toda la sociedad. Desde hace tiempo ya. No solamente acá, en el mundo además. Es muy interesante lo que estoy totalmente de acuerdo. Si yo quería preguntarle algo, porque usted es el hijo, bueno, de uno de los mejores presidentes que tuvo... Soy uno de los hijos. Uno de los hijos. De uno de los presidentes, a mi entender, y creo que al entender de la mayoría de los argentinos más importantes y honestos que tuvo nuestra Argentina. Gracias. Como hijo, ¿a usted qué le parece? ¿Alguien se puede robar 9 millones del gobierno y la presidenta de la nación no lo sabía? ¿Puede ser que no lo sepa? Mire, yo sé que en cualquier gobierno con el presidente más honesto puede haber casos de corrupción. El que le diga, en mi gobierno no va a haber ningún caso de corrupción, es un inocente, una persona que está formulando una expresión de deseo, o no conoce cómo ocurren las cosas ni cómo es el ser humano. Lo que no puede haber es un gobierno que ha descubierto el caso de corrupción, lo protege. O no puede haber. Es un gobierno que pareciera que estableció ciertas formas de funcionamiento para facilitar la corrupción. Ahora eso lo tendrá que determinar la justicia. Yo no avanzo más allá de lo... Porque no lo sé, además. Yo no sé. Acá planteaban si la CID... Yo qué sé si lo hizo la CID o no. Lo importante es que hay que explicar qué pasó acá. Yo qué sé cómo llegaba... Estamos hablando de un funcionario que estuvo 12 años con Néstor, con Cristina, un hombre de confianza de las entrañas de lo que fue el gobierno. Se descubrieron vinculaciones entre él y la constructora de Lázaro Báez. Responsabilidad de políticas hay. Habrá que determinar, porque la responsabilidad de políticas, sin ninguna duda. Pero lo que interesa discutir acá es la responsabilidad de los penales. Eso lo tiene que determinar la justicia. Y espero que avance, sin presiones de ninguna naturaleza. Pero bueno, en ese sentido, Ricardo, hay ciertos cuestionamientos a Casanel o en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted al juez? El cuestionamiento en los foros federales. ¿Por qué en los federales? Porque son en los federales donde se investigan las cosas en las que están comprometidos los gobernantes. No va a tratar de influir un gobierno en un foro de morón, en un juzgado de morón, donde se discute de quién es la propiedad de un terreno. No, en los foros federales. Y la verdad es que yo no he confiado en la justicia. ¿Saben por qué no he confiado? Y no he visto que se dijera mucho desde el año 2006. No confío en la justicia. Mejor dicho, se generaron condiciones institucionales. Por lo menos se generaron condiciones. Y pocos decían algo en el 2006. Siempre tenemos que aprender del error. ¿Para qué se generaron condiciones? Para que el Ejecutivo y el Judicial, si querían, pudieran transformarse en ámbitos de protección recíproco. El Ejecutivo protegiera a los jueces a cambio de que los jueces protegeran al Ejecutivo. Hay que cambiar la integración del Consejo de la Magistratura. Hay que terminar con la que se resolvió en el 2006. Vamos a escuchar al Ministro de Seguridad, Cristian Reitondo, que relataba un poco cómo fue el hallazgo de la llamada de este vecino y cómo se produjo todo el operativo. Una de las versiones que se corren, que por ahí ustedes no tienen nada que ver, o no tienen nada que ver seguramente, una versión es que atrás de esto está la mano de obra de servicios ligados a Jaime Stiuso y que lo hicieron salir de la madriguera, asustándolo a este ladrón, a esta basura de ladri que es López. Lo asustaron, salió y en 7 minutos había dos móviles policiales atrapándolo. Yo quiero informar algo es que a la señora 8 le informé yo esta mañana cuando fue el procedimiento. Digamos, le digo a la señora 8, a la doctora Silvia Magdalani, la llamé yo cuando fue el procedimiento informándoselo. O sea, digo, porque me unen a mitad. Está bien, estamos contando todo. Es una mentira. Pero lo que sí se refiere... Se refiere a la asustación de otra línea, a otro tipo de inteligencia. Perdón, soy el único que le escuchó. ¿Me dejaron todo solo en la mesa? No, 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 perfecto. Esto que estamos diciendo, cuando uno, cuando nosotros... A ver, no, no puedo decirlo. ¿Qué quiero que te diga lo que se dijo hoy? Perdón, perdón, Cristian. Lo que se dijo hoy que cosa. Perdón, Cristian, para, para, porque me la tiré yo acá y ahora quedé solo como mañana. Pero yo quiero decir algo claro. El gobierno anterior entre la deuda que dejó, del 9-11, le dejó a la empresa que nos proveía 12 millones y el convenio con el VIP roto. Nosotros recompusimos el convenio con el VIP, pagamos la deuda que teníamos a la telefónica y el 9-11 empezó a funcionar. Hace 20 días el 9-11 tiene una reformulación con los CAT. Con lo cual hoy hemos achicado el tiempo que tenemos en la llamada. Haber completado las cuadriclas significa que en un lugar como Rodríguez, que hay una cantidad de cuadriclas, uno tiene identificado dónde está el vehículo. Pero me dejás terminar con esto, Cristian, porque soy el único que deja... Y acá digo, acá está claro. ¿A qué hora llamó? ¿De qué teléfono se llamó? ¿Sí? ¿Y cuánto tardó en llegar el primer móvil? ¿El segundo móvil? ¿Qué móvil llegaron? ¿Cuánto tardó el primer? 2 minutos 57. Estaba 3 cuadras. Pero estaban las cuadriclas 3 cuadras. Y el otro estaba a 20 cuadras y tardó 7 minutos. Bueno, Cristian, pero yo... Escuchame, vení, vení, vení. Yo creo... Si vos... Mirá, te miro los ojos y te digo. Creo que fue porque este tipo sacó la plata y porque fue obra de Jesús que estuvieron los patrulleros ahí. Ahora, dejame... Quiero creer y creo que fue así. No fue obra de la gobernadora que me dio plata para regalar los patrulleros. Está bien, Cristian, pero... Claro, bueno, el episodio es tan inverosímil, ¿no? Que se cuestiona desde todos los ángulos. Pero igual, tal vez estamos poniendo foco en esto. Me gustaría preguntarle a Carlos qué opina de esto, ¿no? Porque hasta ahora los defensores de la gestión de Cristina siempre han encontrado una vuelta para justificar, ¿no? Algunos hechos bastante tremendos que hemos compartido, hemos visto. Pero me parece que de este hecho hasta los propios kirchneristas se han sorprendido relativamente. Los justificadores profesionales, decís vos, los que encuentran a toda una justificación. Mirá, yo una vez vi a un coronel en calzoncillos. Estaba haciendo servicio militar, era soldado de guardia, me enviaron a hacerle la cama al coronel, golpeé, no me escuchó, entré y el tipo estaba de acá para arriba con el uniforme, la gorra toda, con los lienzos de abajo y en calzoncillos. Y mi sorpresa, al ver a un coronel en calzoncillos, ¿cómo? Si los coroneles no están nunca en calzoncillos, fue en mayúsculas. Creo que la sociedad está descubriendo con esto a la política en calzoncillos, lo que está siempre tapado, lo que está detrás de lo que vemos en la política. Y la corrupción, bien dice Alfonsín, es un problema de la política del ejercicio del poder, más vale en la Argentina, permanente. Entonces, lo que vemos es el velo de lo que estaba tapado para la mayoría de nosotros que somos telespectadores de la política. Miramos la política por televisión, vemos los discursos que los otros quieren pronunciar para que nosotros creamos en eso, y estamos viendo la parte que no nos debe gustar nunca. La imagen de López, como otras imágenes que acompañan el final del gobierno que yo he visto, son patológicas. Pero yo te escucho decir, pareciera que es algo inevitable. Es fuerte, es fuerte. La corrupción es un mal endémico en la política en el mundo, lo sabemos todos, miremos el panorama de lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, hoy en España o en Francia, y vemos que eso ocurre. Los porcentajes de corrupción en la Argentina son de estándares muy altos. Y la verdad que estamos ante una sociedad que suele votar a políticos, que luego de que se van en el poder son juzgados como corruptos. Nosotros cuando pensamos en distintas eras en la Argentina, yo voté a Alfonsín en el 83 y voté a la Alianza en el 99, voté a Quillo en el 2003. Y si pensamos en el final de esos gobiernos votados por el 50% de la sociedad y el modo en que la corrupción fue un tema central del juzgamiento, vemos que ha sido permanente. Hay muchos casos. Sí, no. No, no en el caso de... Bueno, no en el caso de... Esa igualación, incluso que pueda haber en cualquier gobierno, pero esa igualación como si se tratara de cuestiones, en todo caso... Inevitables. No, 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 no. Esa igualación de lo que ocurre en un gobierno con lo que ocurre en otro, cuando no pudo haber sido un caso incluso denunciado por el gobierno, porque sabes cuál te referís, con lo que está ocurriendo ahora, me parece que eso es interesante. Yo no igualo de ninguna manera, creo que son cosas inigualables. Digo, la sociedad vota políticos, no les importa su corrupción durante el tiempo, los políticos se van, después se importa mucho la corrupción, y creo que los gobiernos debieran juzgar su propia corrupción durante su mandato. Creo que la corrupción durante el kirchnerismo debía haberlo afrontado al propio kirchnerismo, por una parte, para no dejarle regalo griego al próximo gobierno cualquiera fuese ese tema, y por otra parte, por un problema de conciencia individual y personal del gobierno. Pero si no era, nunca reconocieron que había corrupción. Yo creo que en algunos casos sí se... Por ejemplo, el procesamiento de Jaime fue durante el gobierno kirchnerista, después del accidente, de la tragedia de once. Claro, tuvieron que morir cientos de personas. Hubo varios casos de corrupción que fueron juzgados. Creo que fue el gobierno que más funcionarios juzgados tuvo durante el ejercicio del gobierno, que fue Soclender, Jaime, Felisa Michele... Pero más que nada por denuncias de afuera, que por órganos de control desde adentro. Entonces a mí me parece que se hace un presente griego al que viene al no juzgar la propia corrupción, si es que se quiere juzgar. Y lo que la sociedad debe dictaminar ahora, y la justicia al frente de la sociedad, es, ¿hubo un montón de casos aislados durante el kirchnerismo? ¿Un montón de gente que aprovechó el amplio terreno de los gastos del Estado para cometer actos de corrupción? ¿O hubo una estructura organizada desde el propio Estado? Lo que se puede leer acá, y ahora los consulto a Ricardo de Araciela, es que hay dos cuestiones. No se ha logrado nunca la independencia de los poderes, y otra cosa es que es tan endémica la corrupción que están involucrados todos, ¿no? No, pero perdón, Paula. Sí. Perdón, nosotros, el planeta Tierra está integrado por seres humanos, bueno, además hay otras especies del reino animal. No somos ni ángeles, ni dioses, los seres humanos, y hay personas que se quiebran, que son débiles, en la política, que pueda haberla, en el empresariado, en la iglesia, en el periodismo, porque son todos seres humanos. Solamente en una sociedad de ángeles y de dioses no nos encontraríamos con alguna persona que por ahí frente a determinadas circunstancias es incapaz de resistir la tentación o se quiebra. Bueno, ahora, una cosa es que haya un funcionario que se abuse de la confianza que le dio la ciudadanía, incluso el propio jefe de gobierno. Y otra cosa es que el jefe de gobierno proteja o que el gobierno proteja la corrupción, que es la sensación que se ha instalado en la Argentina. Por favor, no se pueden comparar, no todos los gobiernos pueden ser calificados de gobiernos que han despertado sospechas generalizadas respecto de corrupción. Hay otros que han despertado la convicción contraria, más allá de que pueda haber habido un caso que haya merecido sanción legal. Ricardo, hay una sensación que lo escucho a Carlos con mucho respeto, obvio, pero siento como que hay una cosa que Carlos refleja en la mayoría de la gente, que es esta cuestión de naturalizar la corrupción. La hemos naturalizado. Es algo como que está tan inquistada. Eso es lo político de la sociedad. La sociedad. No es un grado, creo, cuando se roban, pero hacen. Claro, exacto. Pero no, no, ni se hace. Pero siempre tenemos que aprender después del horror. Era necesario ir a Malvinas para darnos cuenta que era una locura ir a la guerra de Malvinas. ¿Y cuántos tuvieron que atravesar la experiencia de la guerra de Malvinas para darse cuenta que era un error? El Foncín no, por ejemplo. El Foncín no fue el único político de primer nivel en la Argentina que dijo no. Le quería preguntar a Graciela, le quería preguntar a Graciela, y a Ricardo justamente eso. Yo no me voy a distraer con Malvinas, aunque es cierto lo que dice... No, pero sobre la estructura de la corrupción, Graciela. Pero vos hiciste una pregunta, me parece, Carlos, si esto era algunos funcionarios que robaban o si fue armado para robar. En ese caso no me dejaron terminar. Si fue armado para robar, si la primera autoridad en cada caso sabía o no. Si fue una banda armada del Estado, la pregunta que hago es, la primera magistratura, los ministros, ¿sabían o no armaron la banda o no o se armó por debajo de ellos? Si se armó por debajo de ellos, tienen responsabilidad. Igualmente, tienen responsabilidad porque debieron haber controlado a su propio gobierno. Si no me interrumpís, a lo mejor puedo... No, no, quería terminar. ...desarrollar la idea. No, estaba hablando yo. Cuando, cuatro días antes de que Kirchner asumiera, obviamente, habían dado las elecciones, se armó la empresa de Baez, que era un ilustre desconocido. Y que de ahí en más, recibió dentro de la distribución bastante cartelizada con otras empresas, la mayor cantidad de obras públicas. Bueno, no hay más que ver la cantidad de propiedades en las cuales metió ese dinero para disimular, porque no es fácil llevarse afuera nueve millones. Por lo tanto, lo que se hace es comprar hoteles, comprar estancias, comprar propiedades, se blanquea el dinero. A eso se llama lavar el dinero, blanquearlo. No necesariamente solo el dinero de la droga, es el que se afana. Y mientras tanto, quienes estaban al lado, comían con ellos, convivían con ellos, y habían recibido el mandato por el voto, eran tan tontos que no se daban cuenta de nada. Ahora yo me pregunto para qué los votamos. Si eran así, de incapaces de darse cuenta de lo que pasaba al lado, ahí, ¿eh? Al lado. Yo creo que he visto, sí, casos de corrupción. El Frepaso creció denunciando la corrupción en el gobierno de Menem. Nunca vi, tengo 85 años, nunca vi semejante nivel de corrupción. Tan puesto lo técnico al servicio del armado de una burguesía nacional y popular de mis amigos. Era un viejo sueño en la Campop tener una burguesía nacional que respondiera a las líneas políticas, etc. Bueno, encontraron la forma de hacerlo. Lo sacaban del Estado y crearon una burguesía y de paso hacían sus propios hoteles, sus propias casas, etc. Hoy, hoy, ¿qué hacemos con eso? Porque, que no, que se lo dejaron al otro. Se lo dejaron al otro porque se lo pensaban quedar ellos. Claro. No hay problema en eso. Lo que dejaron fue la desinstitucionalización, un Estado grande, bobo, e incapaz de ejercer control porque los organismos de control... ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Cuántos años hace que no tenemos acá defensor del pueblo? ¿Qué pasó con el procurador de Río Gallegos? Al cual defendió Zaffaroni y llegó hasta la Corte Suprema y le dieron la orden cuando era el gobierno a los Kirchner de reponerlo y jamás lo repusieron. No había intención de dejarse controlar. Y terminaría este pedacito mío con una frase que dijo Jabrán. Hace poco se hizo el homenaje a José Luis Cabezas del periodista y una vez le preguntaron a Jabrán ¿Qué es el poder? Él dijo es impunidad. Cuando él se dio cuenta que le habían sacado el respaldo del poder se voló la cabeza. A este señor le habían sacado el respaldo. Si encima lo llamaron, no lo llamaron. Tenía todo sentido que entrar en pánico. Graciela, ¿cómo se termina con esto? Porque evidentemente con más o menos niveles van pasando los gobiernos y siempre hay diferentes casos de corrupción. De hecho recién se nombró a Laura Alonso que la verdad se duda un poco qué puede investigar Laura Alonso como en la oficina de corrupción contra este gobierno. Pero ¿cómo se puede terminar? ¿Por qué no puede? Porque lo que hay que armar no es la persona. No importa qué persona esté. No importa que sea militante. Lo que importa es la estructura. Si la oficina anticorrupción que es una creación bastante moderna después del 94 y demás trabaja bien es el que tiene que estar ahí es responsable de que se trabaje bien. Se llevan las denuncias se hacen investigaciones se sacan conclusiones. ¿Ustedes me van a decir que Leandro de Puy trabajaba mal? No. En la Auditoría General de Nación. Bien. ¿Y qué pasaba? ¿Con qué se chocaba? Contra la pared de una justicia que estaba sometida al poder que quería impunidad salvo algunos jueces. La Cámara Integrada por Irursun y me voy a olvidar de nombres funcionaron siempre y el Colini también funciona. Entonces una de las... Es decir perdóname ¿Cómo terminamos? No hay una respuesta mágica y ustedes saben que no hay respuesta mágica. Hay convicción o no hay de una sociedad de que tiene que construir instituciones más sólidas para poder creer en ellas. Eso no es obligación solamente de los políticos aunque sí principalmente sino de que nosotros seamos capaces de exigir. Por eso hoy cuando hablaba de la justicia me dirigí a los jueces concretamente y a cada poder hay que dirigirse. Y no esperen que aquellos que tienen las manos en la masa no podemos ser ingenios van a decir algo más que una carta que diga miren yo esa plata no se la di miren para otro lado o que dejen de meter a todos en el barro porque la mejor manera de no poder distinguir es que estemos todos en el barro por eso cuando se dice la política cuando se mezclan los Panamá paper con lo demás así haya sido delictivo señores hoy estamos hablando de una cosa y otros se van a ocupar de los Panamá paper si nos metemos y nos dejamos meter todos en el barro yo no me dejo no se puede discutir desde el barro todo en el barro lo bueno es llegar hasta las últimas consecuencias con cada uno de estos escándalos pero para eso tenemos que trabajar desde todos lados y no poner livianas las cosas o creer que hay una sola respuesta pero parece que a veces cuando la cosa es tan burda uno piensa como pasan estas cosas delante de nuestras narices delante de las narices de todos y nadie se da cuenta todo sigue para adelante yo creo que si el kirchnerismo fuera definible únicamente por la corrupción porque habría sido votado por el 23 el 46 el 54 y el 49% de la sociedad en 4 elecciones consecutivas me parece que la corrupción y el tratamiento que se hace en muchos medios de comunicación de la corrupción tapa otras cosas otro montón de cosas que sucedieron en esta misma sociedad porque este gobierno si hizo por ejemplo viviendas para gente que no tenía aquel gobierno viviendas para gente que no tenía gobierno pero es patético cuando uno se entera que esas viviendas eran justamente ese mecanismo era utilizado para la pregunta todas las viviendas que se hicieron incluyeron un mecanismo de retorno para el señor López no lo sabemos no, no sé si para el señor López bueno acá podemos preguntarle a Ricardo que es especialista hay un modo de medios de comunicación que significa juzgar el todo por las partes es decir vos encontrás un chorro 10 chorros 100 chorros y crees que 12 millones son chorros e involucrás a todos en el chorro cuando me parece que no es así y es una cuestión totalmente lógica en ninguna parte son todos chorros y según parece testimoniar mucha gente que trabajó con López el tipo se destapó como chorro pero un funcionario como López que tuvo 12 años en la gestión hubo gente que no era chorra y que no quiso avalar la chorreada para hablar en términos que se pusieron acá y se fue del gobierno uno de ellos fue Rosati debido a que goza de unos fueros si realmente su conducta fue tan intachable ¿por qué no le quitan los fueros para que la justicia pueda actuar y allanarlo como López si realmente fue tan intachable no impiden a la justicia actuar así es lo que impide es arrestarlo con las impide el arresto pero puede actuar y se puede investigar no, no eso es mentira es una extensión ficticia e intencionada de los fueros que en realidad lo que defienden los fueros es el derecho de los ciudadanos a que su representante pueda hablar libremente y no ser perseguido políticamente pero no que robe y no lo detengan por lo menos que lo investiguen no, por lo menos que lo investiguen no, cuando no sacan tiene el agua al cuello ya, debido Ricardo ¿por qué resulta un caldo de cultivo tan propicio evidentemente para la corrupción la cuestión de la obra pública particularmente este tema de las viviendas sociales? Mira, primero olvidémonos de que el problema fue la vivienda la vivienda es lo que más duele ¿se entiende? la vivienda duele ¿por qué? porque el 50% de los argentinos o alquilan o viven en un tuburio sí, o sea como 16 millones de argentinos viven en tuburios tuburios es una característica digamos Naciones Unidas categoriza las viviendas no es algo despectivo digamos no, no, no puede ser un ranchito en el Chaco o pueden ser cuatro estudiantes alquilando en el abasto un digamos sí, un tuburio o cuatro no sé inmigrantes no importa el punto es así vos tenés en la Argentina casi 10 millones de personas viviendo en la exclusión urbana en villas y asentamientos yo la pregunta que me hago no es por qué nos llamó tanto la atención lo de José López es cómo naturalizamos que un cuarto de la población viva en villas y asentamientos Cristina puede decir yo no sabía pero viajaba en helicóptero entonces lo que no puede decir es que no miraba para abajo porque es una locura es una estupidez además vos trabajaste en los planes de vivienda del kirchnerismo yo trabajé no, perdóname yo traté de armar los planes de vivienda del kirchnerismo y como dijo Brasiela me tuve que ir ¿por qué? funcionarios de primera línea Vudú Bocio de todo hoy están en todos lados están repartidos en todos los bloques que en cualquier digamos vos salís del conurbano bonaerense primer cordón o sea cuando ya te fuiste de digamos de de Quilmes y de Tigre y estás en Escobar estás en Moreno estás en Florencio Varela la tierra cuesta 30 mil dólares por hectárea ¿sí? y el que resonifica y el que hace que cualquier ser humano a ver la mitad de los camarógrafos de la Argentina no tienen casa o el 80% pero todos si dividís 30 mil dividido 30 que es la cantidad de lotes que entran en una manzana todos tienen mil dólares para comprarse un terrenito ¿cuánto vale urbanizarlo? urbanizarlo vale entre 4 y 5 mil de acuerdo a cuán bien lo querés con o sin asfalto entonces ¿qué ocurre? el problema de lo de José López no es solamente cuánto se llevó que por ahí 10 millones de dólares son nada digamos si lo dividimos por los argentinos son 25 centavos por argentino ¿no? somos 40 millones si tenemos 10 millones que se afana un tipo nos robó a cada uno 25 centavos igual mi 25 centavos lo quiero mío no me lo hace no, no me habla y este es un funcionario pero Paula pero lo más ridículo es que mintiendo y perreando los precios evitaron que cientos de miles o millones de familias argentinas puedan comprar una casa a lo que cuesta una casa si las haces en serio y de a miles ¿qué es? como mucho no te hablo de la casa ¿no? te hablo de esas casas que uno entra en internet y ve que casas lindas industrializadas 20 mil dólares 300 lucas yo le preguntaría al pueblo trabajador a los dirigentes sindicales ¿qué trabajador en blanco de la Argentina o qué cuenta propista digamos que más o menos la lleva aunque labure en negro no puede pagar imaginate que dejás de perrear la inflación decís mirá hoy un kilo de hierro vale tanto una bolsa de cemento vale tanto y la semana que viene vale tanto decime quién no puede pagar sin joda 60 cuotas de 5 mil pesos si eso te acerca a tu casa muy poca gente los sectores populares difícil pero los sectores populares han podido si los sectores escuchame los sectores populares no pueden pagar 5 mil pesos por mes si ganan 6 mil perdóname cuántos son los alquileres perdóname cuántos son los alquileres vamos a la Villa 31 mañana tenemos amigos y te muestran cuánto vale alquilar cuánto vale entre 2 y 4 mil mangos depende que alquilás a lo que voy es a esto el problema fundamental que me parece que tenemos que abordar es digamos las cosas de una vez por todas una vivienda si se industrializa seriamente el Estado prohibía que se hagan viviendas evolutivas y baratas lo prohibía lo más perverso de Josecito era el manejo discrecional que hacían de los certificados de actitud técnica o sea te prohibían hacer casas baratas ¿por qué? porque también se puede leer de dos maneras o era su forma de llevarse dinero de extra o porque a veces para determinada política tener a una clase sin vivienda una clase sin educación puede resultarles beneficioso yo no lo creo yo creo que eso te digo la verdad digamos habiendo sido director de acceso a la infraestructura de la provincia de Buenos Aires y habiendo ido a centenares de barrios a enseñarle a la gente que era más barato digamos juntar 300 mil dólares entre 300 familias poner mil dólares cada uno y comprar 10 hectáreas eso era mucho más barato que vivir resistiendo 10 años de una ocupación bueno eso un montón de funcionarios lo hicimos lo hicimos y nos tuvimos que ir o nos rajaron o nos peleamos no importa eso es lo de menos lo concreto es que lo hicimos yo lo que digo es cómo puede ser que nos llama la atención López y no nos llama la atención 10 millones de familias viviendo en la exclusión urbana vos hoy en día tenés intendentes de muy distinto signo en Lomas de Zamora lo tenés en Saurralde lo tenés a Catopodis en San Martín lo tenés a Martignano Molina en Quilmes ya hace 6 meses que empezaron su nuevo mandato bueno ninguno lanzó un plan de vivienda muchachos por favor lancen un plan de vivienda no jodamos más o sea pero a ver de nuevo ¿por qué no lo hacen? ¿por qué? porque la lógica imperante es la del curro y perdoname la de la asignación a dedo de lo que la política se tiene que olvidar es de que un salame de Estado porque son salames de Estado tipos con cargo de ministro con rango de secretario son salames cuando los conoces no das nada no te enamorarías nunca de ninguno ¿se entiende? sí el punto concreto ¿cuál es? si vos transparentizás cuánto las cosas cuestan y armás un sistema productivo en serio ¿viste que hoy en día cualquier salame tiene un telefonito que puede comprar flores en Tokio y regalarlas en Luxemburgo? bueno porque hay gente que dijo che un teléfono es juntar esto más esto más esto más esto y hacer 100 mil o un millón son baratos las casas son baratas ¿qué pasa? cuando el Estado que hace política regalándole casas a tal o a cual favorece que sean baratas la gente deja de responderle al salame de Estado porque se compra una casa y la política pero la política deja de tener una opción para comprar votos si le dan Paula pero hay que entenderlo esto perdoname y con esto Facundo te vas a quedar bastante contento los que quedaron en esa situación digamos a la vista son políticos de todas las fuerzas políticas por eso es un problema generacional y es un problema nacional no es que vos si hoy fuera fácil encontrar quien hizo calles a dos mangos con 50 y José López las pagó 5 decís listo se afanó la mitad pero cuando salís a ver en qué lugar de la Argentina se hicieron más baratas cuesta encontrarlas ¿no? entonces ahí es donde yo digo reflexionemos todos los jueces que hagan su laburo los políticos digamos me parece bien que los legisladores hagan su laburo los que nos dedicamos a que se produzcan suelo, vivienda la verdad que lo que hacemos es tratar de que se produzcan vivienda y suelo y creo que lo que tenemos que ver es que hay en este momento 10 millones de personas en la Argentina viviendo en villas y asentamientos que si le decís la verdad de lo que es la inflación y la verdad de lo que son los costos en cuotitas que urbanizan un país y perdóname no hay algo gobernar ha de urbanizar pero yo creo a mi entender se urbanizó mucho hay muchos barrios se urbanizaron muchas villas vos cuando decís hay muchas se urbanizaron muy pocos puedo terminar dale déjame terminar porque se urbanizaron pocos yo creo que se urbanizaron muchos es una discusión creo también que lo que decimos de las villas hay muchas villas que ya no son de chapa que son todas de material y eso también hace la mejor calidad de vida de la gente ahora el Estado entregando casas sin que se paguen como está planteando vos ¿no es también responder a un derecho constitucional del acceso a la vivienda? no no, no es eso o sea si la pagas la puesta no, porque la vivienda tiene que ser digna además perdóname pero son digas cambiar un techo de chapa por un ladrillo que seguramente no cubre ninguno de los requisitos de construcción que tiene que tener una organización como la gente vos perdóname Pau que te interrumpo vos lo ves yo creo que lo ves desde el corazón si hay algo que no te considero es un tipo que hace caja robando leguita a los pobres no te considero eso ni a palo bien mucha gente como vos que recibió una casa ama al proyecto político que le garantizó una casa el problema es que se lo hizo de tal manera que la inmensa mayoría de la población no se la pudo comprar ¿por qué? porque se escondieron los costos entonces yo lo único que digo es ganamos por un lado yo también me enamoré de ese proyecto político hace 8 años yo lo dije ya varias veces o sea soy un alma en pena que en determinado momento es como que te traicionó tu mujer ¿se entiende? porque vos sos parte de una cosa le pones el alma le pones el corazón le pones laburo plata militancia tiempo dejás tu trabajo personal para contribuir en algo político y un día decís che soy parte de una banda de ladrones que no quiero ser ¿qué impotencia da escuchar a alguien como Inti? porque muchas veces escuchamos críticas críticas pero acá escuchamos propuestas y posibles soluciones algo tan básico tan elemental o un derecho que tenemos todos los argentinos de una vivienda propia y no se hace nada pero acá es trabajo lo más interesante de todo es que si la gente sale a comprar una vivienda porque no se miente más con el precio acá digamos las cosas ¿se acuerdan cuando dijo Barrio Nuevo si dejamos de robar por dos años se arreglaba todo? bueno la verdad es que si dejamos de mentir por dos años también se arregla todo ¿sí? no es cara lo que está pasando pasado mañana pasado mañana se pueden mandar ¿vieron el cartel de todos los candidatos? mirá la gran alegría mía y de la gente con la que trabajamos fue que los tres candidatos a presidente en la última elección entraron en una lógica que proponemos desde hace ocho años del millón de créditos de lotes de vivienda ¿se entiende? bueno ya van seis meses de gobierno ¿se pueden empezar a hacer un millón de casas el lunes? te juro que sí a ver Ricardo me gustaría preguntarle a Ricardo y a Graciela que han estado en la gestión ¿es un utópico un idealista o se puede? no, no lo conozco a Inti se puede no conozco los planes de vivienda ¿cómo se hacen este tipo de cosas? bueno primero porque no se definen bien las prioridades a ver vos sabés que hay una no quiero nombrar la ciudad de Misiones porque pobre ya la nombraste no la de la cruz la de la cruz de 100 metros crucificaron a Cristo de nuevo allí ¿saben la plata que salió eso? ¿y conocen ustedes de Misiones? hay lugares en los que se vive como en el siglo XIX ¿cómo podés destinar plata a hacer eso? si a mí viene un tipo y me dice yo soy presidente y me dice necesito esta plata tantos millones de dólares para hacer esta cruz ah sí y ya está todo satisfecho en vivienda ya está todo satisfecho en salud ya está todo satisfecho en educación ah no de eso me falta ¿cómo se ocurre pedirme plata para eso? el estadio de vole en Formosa pero ¿y quién lo criticaba? yo lo criticaba y yo no reivindiqué no me reivindico a mí a mi partido pero hay todo un sistema el techo del estadio único en La Plata ¿saben cuánto salió el techo del estadio único en La Plata? todos inaugurando casi por cadena lo que fue la inauguración del techo pero ¿saben las cinco cuadras de ahí? a mí hubiera preguntado esa gente me hubiera gustado preguntarle úlgame señor ¿qué le parece de que esté gastando tanta plata usted no tiene recolección de residuos ni pavimento ni luz a veces uno escucha también en las cámaras de diputados o de senadores los proyectos que se aprueban sobre todo cuando se hacen esas sesiones maratónicas en las que todo implica dinero también ¿no? no, no, no primero no solo de pan vive el hombre a ver yo digo yo conozco ciudades donde hay estadios para hacer deporte porque la gente pobre también tiene vocación por el deporte a veces no puede ser socia de un club e ir a pagar al club para poder practicar el deporte eso está bien ¿pero qué tiene que ver el estadio de vólez de visiones o el estadio de la plata con eso? ¿qué función social cumple eso? ¿qué función social? o la cruz yo lo escucho con tanta atención y me da la sensación que muchas veces el fundamentalismo o el fanatismo político no te deja ver las cosas como son digo para solucionar un problema tenés que reconocerlo principalmente como tal al problema a mí me da la sensación que el gobierno que pasó se caracterizaba por la negación por el no ver el problema y que sus fanáticos o serrimos les pasa lo mismo cuando vos les hablás del contexto en el cual vive la gente en el Gran Buenos Aires les hablás del interior les hablás de las villas miserias te lo niegan categóricamente te lo niegan hay un mecanismo de negación que se ha impulcado en los fanáticos y en la sociedad que los ha seguido que lo niegan entonces es como que discutís ¿estamos en Suiza o estamos en Venezuela? ¿estamos más cerca de Venezuela o de Suiza? yo que soy ¿estamos en Venezuela?